Este fue el video positivo para que usted pueda poner en práctica estos consejos. Si usted maneja, recuerde siempre bajar la velocidad porque esto es muy peligroso. Cualquier frenazo que usted no puede esperar, se le puede parecer algún niño, alguna persona. Cuidado, señores. Pero ha llegado el momento que nosotros leamos las portales de los periódicos más importantes del ámbito nacional. La Tribuna, la Prensa y El Heraldo. Gracias a Info by America. Vamos a leer el primer periódico, El Heraldo. ¿Qué nos dice en sus noticias principales? El titular principal, Iglesia Evangélica a favor de bajar la edad punible. En cuanto a tema de legislación, el gobierno abre una comisión multidisciplinaria para llegar a un consenso. Además, la busca de la reestructuración del sistema de justicia penal juvenil. La Iglesia Evangélica del país expresa su acuerdo con bajar la edad punible. Este es el titular principal, pero en la imagen principal nos dice esta noticia. Indignación en velorio de abuelo y nieta en Choluteca. Tema de delincuencia. La recién nacida y su abuela murieron cuando un hombre atacó al papá de la niña. Familiares y vecinos exigen justicia. Pero nos vamos al lado derecho. ¿Qué nos dicen en cuanto a otras noticias principales? Hasta una luna de miel se pagó en saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tribunales nos dicen que un testigo revela que un abogado, ahora asesor del PAC, planteó una estrategia falsa de la defensa. Esta es la noticia que nos presenta el diario La Tribuna. Pero en temas de sucesos, ve esta noticia. Perro edita que su ama muera en un incendio. Estos amigos, los peluditos siempre ahí apoyándonos, tienen un buen corazón y tienen ese sentido de salvar vidas. Pero en otro tema de sucesos, dos jóvenes se salvan de ser ejecutados por la MS. Y en temas de sucesos nos dicen también, sicarios le quitan la vida al ganadero y hieren a su hijo. Esto es un tema de sucesos, pero en temas de metro, recuperan parques en la capital para atraer el turismo. Y otra noticia nos dice, en 15 colonias harán corte de agua en Tegucigalpa. Y en tema regional, se perdieron las vacas que la Oavi le dio a la UNA. Esas son las noticias que nos presenta el diario La Tribuna. Pero pasamos al siguiente periódico, ¿qué nos dice La Tribuna? La Tribuna nos dice en su titular principal, entre 14 o 16 años por crímenes espeluznantes bajaría la edad punible. Pero en su imagen principal nos dice, cabellos y sangre encuentran en motosierra de pandillero. ¡Qué peligroso! Pero también tenemos otra información. Abajo nos dicen, salvan a dos pepenadores de morir encostalados. Esta es la información que nos presenta el diario La Tribuna, pero nos vamos al lado lateral izquierda. ¿Qué nos dice en cuanto a noticias principales? Extorsión obliga a taxistas a cerrar terminal Oro Verde. ¡Qué lamentable que por extorsión tengamos que dejar que personas trabajan y lleven comida hasta sus casas! Pero también tenemos otra información. Con báscula, socarán al transporte pesado. Esta es otra noticia, pero también nos dice, vamos a la parte derecha, ¿qué nos dice el diario La Tribuna? Tránsito empieza a topar, dice. Abusivos motociclistas. Pero también nos dicen que 30 aspirantes de la unidad fiscalizadora pasan primer colador. Esta es otra información muy importante que nos da el diario La Tribuna. Pero también nos dice, siete mareros de la 18 investigados por muerte de dos hermanas. Pero pasamos al siguiente periódico, La Prensa. Que nos dice en su sumario de noticias principales. Queda libre el único detenido por la muerte del periodista Espinal. Fiscalía no presentó pruebas que implicarán a Rigoberto Zambrano en el delito de encubrimiento. Esto nos dice la prensa, pero también nos dice, héroe bombero que salvó tres vidas, pero muere en incendio. Qué lamentable noticia, pero sabemos que él salvó vidas y está disfrutando el reino de los cielos. Esperamos que Dios le dé la fuerza a esa familia para aguantar esta muerte, este dolor que en estos momentos sienten. Pero también nos presentan una serie de investigación. El titular principal, Ministerio Público investigará narcomenudeo en universidades. En una comunidad, la UNAI informó que en los últimos seis meses capturó a cinco traficantes de drogas y los entregó a la policía. Esto es lo que nos dice el diario La Prensa, pero en su imagen principal nos dice, Pero también nos comentan la noticia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que con ellos hasta la luna de miel se pagaron con el dinero que se robaron. Pero también hay otra información que dice, además, diversos sectores respaldan reducción de la edad punida. ¿Usted qué opina de este tema? Recuerde que puede mandarnos mensaje al 3182-4375. Esta ha sido toda la información del ámbito nacional para que pueda enterarse qué está pasando en nuestro país. Recuerde que puede encontrar todas estas portadas en infobae.com, donde puede encontrar noticias nacionales e internacionales. Pero yo les traigo buenas noticias a ustedes que nos están viendo en estos momentos. Este año BTV trae muchísimos premios para que usted en casita pueda ganar. Solo debe de hacer dos sencillos pasos. Número uno, regístrese ya en nuestra central telefónica al número 2516-1001. Escuche el mensaje para que quede automáticamente registrado. Pero ¿cómo se va a enterar que usted es el afortunado ganador? Fácil. Paso número dos, deberá estar pendiente de nuestra programación porque en cualquier momento su número telefónico aparecerá en nuestra pantalla. En el 2017 venimos más regalones. BTV somos promociones. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más en Acción. BTV nuestra gente. En breve regresamos con más en Acción BTV. ¿Quién lo siente? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo siente? Continuamos con más en Acción BTV. Nuestra gente. ¿Quién lo vive? ¿Quién lo siente? Tenemos el estado del tiempo de las ciudades principales del país. Y comenzamos con Tegucigalpa. ¿Cómo está nuestra bella capital? En estos momentos en 20 grados centígrados. Muy nublado, pero por horas de la tarde va a estar a 30 grados centígrados. Y por horas de la tarde noche y madrugada va a estar a 20 grados centígrados. Así va a estar nuestra hermosa capital. Pero pasamos a la siguiente ciudad. ¿Cómo va a estar la ciudad industrial San Pedro Sula? ¿Se ha preguntado usted cómo va a estar el tiempo en esta ciudad? Pues no se preocupe porque en Acción BTV le traemos el estado del tiempo. En estos momentos está a 26 grados centígrados. Muy nublado, con una temperatura en horas de la tarde máxima de 33 grados centígrados. Y una mínima de 25 grados centígrados. La temperatura va a estar presentándose algunos chubascos en la hora de la tarde noche. Pero pasamos a la siguiente ciudad. ¿Cómo va a estar el estado del tiempo? De una de las ciudades más importantes de Honduras. Nuestra ciudad colonial Comayagua. ¿Cómo está el estado del tiempo, mis amigos de Comayagua? En estos momentos en 23 grados centígrados. Parcialmente soleado los cielos. Con una temperatura máxima en horas de la tarde de 34 grados centígrados. Y una temperatura mínima de 22 grados centígrados. Con presencia de chubascos o tormentas. ¿Pero cómo va a estar la siguiente ciudad? ¿Le gustaría saber cómo va a estar? Otras ciudades del país no se preocupen porque en Acción BTV nosotros traemos el estado del tiempo. 23 grados centígrados va a estar Jutical. Amigos, utilicapense muy pendientes. Porque va a estar lleno de nubes y sol. Y por horas de la tarde va a estar con 34 grados centígrados. Pero por horas de la noche la temperatura va a disminuir a 21 grados centígrados. En todo el territorio va a haber presencia de chubascos o tormentas. Pero vamos a ver cómo está la siguiente ciudad. Para que se pueda enterarse del estado del tiempo. Y sepa cómo es que tiene que estar abrigarse o no abrigarse. Vamos a la ciudad más caliente de nuestra Honduras, Choluteca. Que en estos momentos está a 25 grados centígrados. Nublado los cielos. Pero por horas de la tarde la temperatura va a aumentar a 35 grados centígrados. Con presencia de tormentas. Y por horas de la noche la temperatura va a descender a 24 grados centígrados. Algunos chubascos o tormentas van a estar presentándose. Esta es la primera parte del estado del tiempo. Más adelante le traemos la segunda. Le vamos con nuestra compañera Alejandra Rivera. Continuamos con mucho más. Gracias Hardy por esta amplia información sobre el clima para el día de hoy. En las ciudades más importantes de todo nuestro país. De inmediato pasamos a titulares. Les presentamos los titulares en Acción BTV, nuestra gente. La unidad de ciencias forenses reportó varios ingresos de las diferentes morgues regionales. La Policía Nacional se reunió la tarde del martes con representantes de las barras de equipos de fútbol con el objeto de buscar soluciones a la violencia en los estadios. Ex-candidato alcalde por el Partido Liberal y Refundación denuncia ante el Ministerio Público a magistrado del Tribunal Supremo Electoral por supuesto fraude electoral. Con el fin de estudiar de manera científica la conducta criminal de las personas, un grupo de profesionales del derecho penal están conformando la Asociación Hondureña de Criminólogos. Analistas en temas de seguridad expresan estar preocupados ante el incumplimiento de las reglas de ética que se manejan dentro de grupos antisociales, donde últimamente se reflejan las muertes de varios recién nacidos. Esto y mucho más, usted lo verá a continuación solo por Acción BTV, nuestra gente. Esto es... Iniciamos con la noticia. Nuestro compañero Johnny Quito conversó con el inspector de la Policía Nacional Comunitaria, quienes se preparan psicológicamente para ayudar a la población a no tener pánico por los últimos hechos violentos de niños. Compañeros y televidentes de Acción BTV, muy buenos días. Bueno, nos encontramos con el inspector Eber Ordóñez, de la UMEC número uno en el barrio Los Dolores, quien está trabajando en conjunto con la Policía Comunitaria psicológicamente sobre estos casos, inspector de asesinatos de niños de cuatro meses, un año. ¿Cómo está trabajando la Policía Comunitaria? Sí, en relación a estos casos, nosotros como Policía Comunitaria, Policía Nacional, estamos analizando, estamos observando, porque eso nos está dando este problema, en donde el objetivo, lo que es la Policía Comunitaria, es la relación Policía Comunidad, en donde nosotros como Policía Nacional, conocer al vecino, saber qué problemas están pasando, tanto psicológicos o cualquier tipo de problema que ellos tengan, en donde nosotros, pues, al final poder brindarle una ayuda psicológica, brindarle cualquier tipo de ayuda que nosotros como Policía Nacional podemos darle a esa persona. Entonces, ese es el objetivo del nuevo modelo de Policía Comunitaria, la nueva filosofía de nuestra Policía Nacional, en donde nosotros como policía, conocer los problemas de nuestra sociedad y poderlos ayudar y orientar, al final, pues, prevenir y salvaguardar la vida de las personas, es lo más importante para nosotros, en donde ese es nuestro objetivo primordial y que nosotros, pues, podemos ayudar a la población, es lo que más nos interesa en este momento. Ahora bien, sabemos y conocemos estadísticamente, en los últimos meses, se ha dado el asesinato, pues, de tres bebés, podemos decirlo, de tres niños, de tres infantes que prácticamente no tienen la culpa de lo que esté sucediendo en nuestro país. Ahora bien, inspector, ¿qué estadísticas manejan ustedes en cuanto a labores psicológicas con los familiares? Sí, todo esto es un proyecto, un proyecto en donde nuestro policía, que esté en las calles, nuestro policía, que esté en las reuniones comunitarias con la sociedad, entonces, nosotros ahí vamos, hacemos un análisis estadístico, miramos qué tipo de problemas tenemos, miramos qué tipo de ayuda social podemos brindar a esa comunidad, y de esa manera nosotros hacemos la proyección social, en donde hay colonias donde nosotros, pues, ya estamos actuando, como lo que es el reparto, la CANAN, todo ese tipo de colonias, tenemos lo que es el proyecto GREY, entonces, todo este tipo de proyectos como Policía Nacional se están dando y los policías que tenemos ahí son policías capacitados en varios niveles, que la misma Embajada Americana, pues, está aportando, está apoyando a la educación, a la misma capacitación de estos policías comunitarios que tenemos. Bueno, importante también, querido televidente y compañeros, estos hechos que se están dando, pues, en nuestro país, niños de dos meses, niños de cuatro meses, de un año, que estén perdiendo la vida, ya prácticamente, podríamos decir, inspector, que prácticamente ya no hay valores asesinar a un niño de dos meses. Sí, eso es parte de los valores, es parte de la misma educación que tiene nuestra población, tanto la vida familiar que tiene esta persona. Estamos capacitados a un ciudadano. El vecino nos indique, el vecino, pues, de esta manera nos diga qué problema puede estar pasando el vecino y evitar que, pues, los problemas que se están dando con los menores, en donde si nosotros podemos orientar a una madre, lo podemos hacer, podemos ayudarla, a una persona, a una madre, lo podemos hacer, podemos hacer ese problema. Todo esto lo vamos a estar llevando a cabo en muchas comunidades, como le digo, zonas que tenemos que ser policía, él está pendiente de la comunidad, en donde las reuniones son constantes, él conoce a cada ciudadano de su barrio y colonia, entonces él se ve comprometido a darle ese apoyo que necesita en sí. Bueno, importante, compañeros y televidentes, el llamado también es para la población que tampoco se sienta temerosa, ya que, sin duda alguna, la Policía Nacional y todos los entes de seguridad, pues, están trabajando y velando por la seguridad de toda la población. Triste y lamentable este hecho que sucedió, pues, el día de ayer, donde la madre y un hijo, pues, perdieron la vida de manera violenta en el departamento de Choluteca. La Policía Nacional está haciendo su trabajo, también depende de nosotros también hacer nuestro trabajo. Con las imágenes de Darwin Maradiaga, les informó Yoni Quito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenos días. Y continuamos con más noticias. La unidad de ciencia forense reportó varios ingresos de las diferentes morgues regionales, nos informa nuestro compañero Yoni Quito. Hasta la unidad de medicina forense ingresaron los cuerpos sin vida de Erasmo Santos Velázquez, de 67 años de edad, procedente del departamento de Comayagua, que perdió la vida de manera violenta en ese sector. Asimismo, ingresó el cuerpo de Yurge Alexis Torres, de 39 años de edad, quien perdió la vida de manera accidental en el kilómetro 27, salida al sur del país. Quien sufrió un accidente de tránsito luego que se trasladaba hasta su casa de habitación procedente de Tegucigalpa. Por otro lado, desde la colonia Travesía de Tegucigalpa se hizo el levantamiento cadavérico de Juan López, de 15 años de edad, quien perdió la vida por arma de fuego en horas de la noche. En San Pedro Sula, a beneficio de los pacientes. Este Día de las Madres, demuéstrale todo tu amor. Envía y recibe dinero con MoneyGram en Banco Azteca. Es fácil, rápido y confiable. MoneyGram, acercándote más, presenta la noticia positiva. Las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula se reunieron este día para continuar con los análisis de las empresas para invertir en equipos y medicamentos a beneficio de los pacientes. La Fundación de Apoyo del Hospital Mario Catarino Rivas junto a las autoridades del centro asistencial han gestionado de manera pública la licitación para medicamentos, equipo médico y también para seguridad. El día de ayer ya se inició con esta licitación. La primera fue medicamento donde participaron 11 empresas comerciales, ¿verdad? De ello se va a adjudicar al final de todo este proceso, ¿verdad? Las empresas a quienes se les comprarán los medicamentos valorados en 12 millones de lempiras. En tanto, manifestó que en total la inversión andaría aproximadamente a los 300 millones de lempiras. La Fundación del Hospital Mario Catarino Rivas tiene un presupuesto arriba de los 300 millones de lempiras, ¿verdad? Eso para poder ser gestionado en el área administrativa, en la estructura y también como parte de las licitaciones que en este momento se están desarrollando. Y de manera transparente, ¿verdad? Ellos han realizado un comité evaluador en la licitación para que todo sea totalmente transparente con estas empresas que vienen acá a las licitaciones. El clima. En Acción BTV, nuestra gente. Y nosotros continuamos con más en Acción BTV, nuestra gente, dándole la segunda parte del estado del tiempo para saber cómo están las ciudades principales de nuestro país. Y nos vamos para la novia de Honduras, Seivita la Bella, ¿cómo está en estos momentos? En 22 grados centígrados, presencia de nubes y sol, y por horas de la tarde la temperatura va a aumentar a 31 grados centígrados. Tormentas, va a haber presencia de tormentas en horas de la tarde, pero en horas de la noche la temperatura va a descender a 23 grados centígrados, igualmente con presencia de tormentas. Pero nos vamos para la siguiente ciudad, vamos a ver cómo están las demás ciudades en cuanto al clima, para que usted sepa cómo es que tiene que estar abrigado, desabrigado para poder disfrutar de este día. Nos vamos hasta Santa Rosa de Copán. Amigos copanecos, que en estos momentos están en 19 grados centígrados, presencia de nubes y sol, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Algunos chubacos o tormentas va a estar presentándose en horas de la tarde, y por horas de la noche va a bajar la temperatura a 18 grados centígrados, con presencia de tormentas. Este es el estado del tiempo para Santa Rosa de Copán. Pero nos vamos para la siguiente ciudad, cómo va a estar el estado del tiempo, para que usted pueda darse cuenta cómo está el clima en la ciudad de las colinas Danli. En estos momentos está en 21 grados centígrados, con presencia de nubes y sol. La temperatura va a subir a los 30 grados centígrados por horas de la tarde, con algunos chubacos o tormentas, pero en horas de la noche la temperatura va a descender a 20 grados centígrados, igualmente con presencia de chubascos o tormentas. Así va a estar la ciudad de las colinas, pero pasamos a la siguiente ciudad, para que usted se dé cuenta de cómo va a estar el estado del tiempo de las bellas ciudades de nuestra Honduras. Nos vamos hasta la ciudad más fría de nuestra capital, La Esperanza, que en estos momentos está a 16 grados centígrados, presencia de nubes y sol. En horas de la tarde la temperatura va a aumentar a 23 grados centígrados, con algunas presencias de chubascos. A nivel nacional va a ser el mismo estado de tiempo por horas de la tarde. La temperatura va a bajar a 15 grados centígrados en horas de la noche. Así va a estar la bella Esperanza, pero nos vamos a la siguiente ciudad. ¿Cómo va a estar esa ciudad que usted quiere enterarse? ¿Cómo va a estar el estado del tiempo? Nos vamos hasta las bellas islas de Roatán, que en estos momentos están en 27 grados centígrados, muy nublados y por horas de la tarde la temperatura va a ascender a 30 grados centígrados y por horas de la noche la temperatura va a descender a 26 grados centígrados, llena noche presentándose chubascos. Este ha sido el estado del tiempo de parte de Acción BTV Nuestra Gente. Nos vamos con nuestra compañera Geno Chua, que tiene más información. El Clima, en Acción BTV Nuestra Gente. Gracias, Addy. Nosotros ya estamos listos con más noticias a esta hora de la mañana. Les informamos que la Policía Nacional se reunió la tarde del martes con representantes de las barras de equipos de fútbol con el objetivo de buscar soluciones a la violencia en los estadios. La Policía Nacional y los representantes de las barras de los equipos de fútbol Olimpia, Motagua y Real España llegaron la tarde del martes a un acuerdo que busca poner fin a los hechos violentos registrados durante y después de los partidos de fútbol. El mismo se enmarca en varios puntos, como por ejemplo el acompañamiento de los uniformados a las barras al momento del ingreso y salida de los complejos deportivos. La barra local deberá salir una hora, una hora antes del estadio, después de la visitante. No ingresarán al estadio menores de edad que no sean acompañados en adultos ni adultos que no anden con sus respectivos saludos de edad en lo que se refiere a las barras de los equipos. No ingresarán personas ingeridas de bebidas alcohólicas. Terminantemente prohibido pedir dinero en las afueras del estadio y sus alrededores. Tras una minuciosa revisión, se permitirá a las barras el ingreso de los bombos a los estadios. Los miembros de dichas agrupaciones se comprometieron a cumplir cada punto. Y sé que esto va a resultar, porque esto no es esta reunión y quedarse acá, sino que esto es un proceso en el tiempo, donde vamos a estar reuniéndonos periódicamente, donde los liderazgos de la barra van a tener ese contacto con el jefe policial del barrio, de la colonia, o hasta con el tema de la dirección de la policía, va a tener esas reuniones periódicas y eso es lo que va a funcionar, eso es lo que nos va a dar resultados. No es la primera vez que las autoridades se reúnen con los líderes de las barras y los resultados positivos son pocos o nulos. Sobre esto respondieron lo siguiente. Uno de los compromisos es que entremos a la localidad que corresponde, llegar a anterioridad del juego, unas dos o tres horas antes para la revisión. Se espera que con la firma del mencionado acuerdo, finalmente se ponga un alto a los acontecimientos violentos y delictivos que han ocurrido por años, antes, durante y después de los eventos deportivos. Para ello, las partes involucradas deben poner cada uno su grano de arena. Por otra parte, el excandidato alcalde por el Partido Liberal y Refundación denuncia ante el Ministerio Público a magistrado del Tribunal Supremo Electoral por suponerlo fraude en el electoral. Luego del proceso electoral primario, el candidato a la Alcaldía Capitalina por el movimiento Avancemos del Partido Libertad y Refundación, Wilfredo Méndez, denunció supuesto fraude electoral por parte de uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La acción que yo interpuse en contra del magistrado David Matamoros Wapson por detener un escrutinio en favor de la candidatura a la alcaldía que yo estaba impulsando, y entonces en ese sentido, pues ahora que responda por los delitos electorales que el Estado ha acostumbrado a hacer y que estas personas se han acostumbrado a imponer. Se espera que llegarán a las instancias necesarias porque tiene bien fundamentada su demanda. Exactamente fundamentada, incluso en un cuadro de análisis que hemos hecho con el movimiento Avancemos, es claro e indicativo que las 21 mesas electorales que se revisan, se le reducen alrededor de 3 mil votos, como le digo al precandidato Aldana. Si este proceso hubiese continuado, no hay duda que nos favorece el resultado. Elecciones internas se desarrollaron el pasado 12 de marzo. Luego del escrutinio, Méndez manifestó que le habían robado los votos a la alcaldía, favoreciendo a Jorge Aldana. En otro tema, con el fin de estudiar de manera científica la conducta criminal de las personas, un grupo de profesionales del derecho penal están conformando la Asociación Hondureña de Criminólogos. Varios abogados especialistas en materia penal se han organizado para crear una asociación de criminalistas, los cuales esperan apoyar al gobierno con análisis científicos sobre la conducta de los criminales y así prevenir y resolver algunos hechos violentos que se dan en el país. La verdad es que se va a llamar Asociación Hondureña de Criminología con sus siglas ASOCRIN. Es una asociación civil sin fines de lucro que va a tener por objetivos coayuvar con el Estado para pronunciarnos en cuanto a la reforma de leyes penales, en cuanto a la implementación de nuevas leyes en esta materia. Asimismo también, informar al público en general sobre las políticas que vayan específicamente a regular y a limitar la conducta criminal de las personas. Los togados aseguran que son muchos factores los que están generando que en el país existan altas tasas de hechos violentos y el principal es la falta de oportunidades para los jóvenes. Para poder estudiar el delito, realmente que es lo que está sucediendo en nuestro país y aportar así al país elementos que puedan servir o de utilidad para poder combatir este flagelo. Según el análisis que han hecho ustedes, ¿a qué se debe todo este estela de muerte? Bueno, son varios factores. Uno de los factores que nosotros consideramos que incide más es la desigualdad social, falta de empleo, falta de acceso a la educación, falta de vivienda, muchos factores que realmente han generado de que personas que no tienen acceso a todos estos elementos básicos que deben ser proporcionados por el Estado se puedan sumar a las filas del crimen y convertirse en un potencial delincuente. La Asociación de Criminólogos espera ser un aliado del Estado para poder brindar recomendaciones sobre la aplicación y aprobación de nuevas leyes orientadas a la lucha contra la criminalidad en el país. En este momento hacemos una pequeña pausa comercial. Invito a que no nos cambie a regresar. Tenemos visita en el estudio. En breve regresamos con más en Acción BTV Nuestra Agenda. Gracias por continuar con nosotros aquí en Acción BTV Nuestra Agenda y lo que tanto esperaban nuestras preciosas amas de casa y nuestros televidentes licenciada Economía Familiar aquí ya se encuentra conmigo la licenciada Cilian Funes. Un placer nuevamente saludarle. Tenemos un tema bastante importante el día de hoy. Así es Alejandra qué bueno estar con ustedes esta mañana pues como siempre vamos a darles algo bueno para que ustedes puedan poner en práctica cada día porque esto de las finanzas es de diario que nosotros las tenemos que cuidar Alejandra y bueno vamos a recopilar no sé si le parece un poquito más o menos de lo que hablamos la semana pasada empezamos una serie sobre este libro que se llama las 10 leyes irrefutables para la destrucción o restauración financiera es un libro bueno escrito por el doctor Andrés Panasiuk es un libro como les comentaba el miércoles pasado muy bueno muy práctico que usted le puede ayudar si usted tiene la oportunidad de comprarlo busque en su librería si encuentra este libro yo sé que le va a ayudar porque trata las finanzas Alejandra de una manera integral no solamente el ahorro no solamente la inversión el gasto presupuestos lo abarca todo de una manera integral pero como platicamos el miércoles pasado tal vez las personas que nos miraron recordarán que hablamos que las finanzas no vienen solamente del dinero de lo que yo gano sino que las finanzas son un reflejo de lo que yo ando en mi corazón de lo que yo tengo adentro de mí sea bueno no sea malo esto se va a manifestar en algo tan tangible como las finanzas y bueno para recapitular perdón un poquito vamos a a recordar las primeras dos leyes que hablamos perfecto pero antes de todo esto licenciada antes de ya entrar en materia hay que recordarle a nuestros televidentes que desde ya usted nos puede escribir a través de nuestro número de whatsapp que aparece en pantalla y también llamarnos a la línea telefónica recomendación cuando usted nos llame bájele volumen a su televisor para que podamos escuchar su llamada claramente y si usted quiere hacerle alguna pregunta a la licenciada con todo gusto será atendido así es Alejandra llámenos o escríbanos siempre estamos en toda la disposición de ayudarle de servirle de poder darle un consejo oportuno o algo que o alguna duda que tal vez usted haya tenido en los programas anteriores porque no le podemos dar una respuesta en este momento claro que sí y bueno para comenzar la primera ley de la que hablamos el miércoles pasado fue la ley del corazón infeliz esta ley no sé si recuerda Alejandra nos hablaba de que las personas o nosotros como seres humanos muchas veces ponemos nuestro valor como personas en el dinero o sea decimos cuánto tienes cuánto vales hasta dichos hay claro que sí y la gente a veces se trata de esa manera pero ahora se ha hecho más materialista todo así es o desde siempre probablemente lo que pasa es que ahora tenemos más acceso a la comunicación y nos conocemos en esa área tal vez un poquito más que antes pero eso siempre ha estado Alejandra el materialismo de los seres humanos siempre ha estado ahí siempre creo que ha incrementado un poco más porque ahora en día se ve en caso de cuando hablamos de parejas de matrimonio de que muchas personas se casan por un bienestar económico ya no se casan por el amor por como lo decimos si muchas veces usted tiene razón muchas veces sí y la cuestión también es que se han dejado muchos valores a veces los padres nos ponemos más que todo a ganar dinero ganar dinero que hay que pagar cuentas pero no les enseñamos a nuestros hijos a nuestra familia no les damos ese tiempo no les inculcamos esos valores entonces de esas raíces Alejandra vienen muchos problemas empezando por un corazón infeliz como hablábamos si todo fuera dinero entonces la gente que es millonaria no tendría ningún problema verían los más felices del mundo no se suicidarían no pasarían tantas catástrofes como lo miramos ahora claro pues esa era la primera ley y la segunda ley que hablamos la semana pasada perdón se llama la ley del alma impaciente es cuando tomamos esas decisiones por impulso cuando nosotros no escuchamos a nadie y solo tomamos las decisiones así por así sin tener ninguna base porque las tomamos en el momento y decimos no está bien me están vendiendo esto lo compro voy a meter a mi hijo en esta escuela etcétera verdad X decisiones todas las decisiones que nosotros tomemos siempre es bueno detenerse un poquito reflexionar mirar todos los caminos para que nosotros podamos tener un panorama amplio para tomar la mejor decisión y ante todo licenciada poner a Dios claro que sí como el primero verdad porque eso es bien fundamental hoy en día ante nuestras decisiones es todo el tiempo poner a Dios es lo más primordial así es así es Alejandra pero algo tan importante mire esta ley la ley anterior va bien relacionada con la segunda que se llama la ley del corazón impaciente esa ley Alejandra me gusta lo que usted me dice de tomar siempre a Dios en cuenta pero que es lo que pasa usted si conoce a Dios como usted va a saber si en realidad esas decisiones que usted está tomando están basados en los principios de Dios porque podemos hablar muchas cosas y decir no que Dios me dijo etcétera verdad y hemos visto tantos casos en los que hasta en las mismas iglesias se dan consejos muy malos a la gente muy malos a la gente pero si yo le pude dar un consejo métase con Dios métase a orar lea la Biblia conozca la Biblia no se deje de llevar por lo que dicen mire hay tantos dichos Alejandra que a uno hasta le da risa hay uno que dice es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré yo creo que nosotros muchas veces utilizamos lo que está escrito en la Biblia como un amuleto personal para nosotros o sea si tenemos alguna situación ahí vamos si lo utilizamos con un amuleto yo creo que esas cosas hay que respetarlas número uno hay que respetarlas porque es un tema bastante delicado así es Alejandra y algo tan importante es primero conocer a Dios Alejandro que usted pueda orar que usted pueda conocer la Biblia como le digo si usted lee la Biblia usted va a conocer a Dios claro que sí y no solamente de una forma religiosa de ponerse a leer ya con los paradigmas que nos han enseñado sino que en realidad pedirle a Dios que le abra los ojos de su entendimiento para que pueda entender la Biblia como la manera en la que él desea que nosotros la entendamos con el espíritu y la revelación que solo él nos la puede dar y nos han educado de una manera muy mala en lo que es las finanzas nos han educado de una manera muy mala que nosotros creemos de que vender ahora en día hasta la propia palabra de Dios se vende o en las iglesias te dice es que si no vas y diezmas no vas a ser bendecido y eso muchas veces lo relacionan con todo eso yo creo que tocar el tema de Dios es bien delicado es bien delicado y es un tema tan extenso yo creo que esto es algo que todas las personas deberíamos de tener que siempre pongamos a Dios de primero en nuestras decisiones y es verdad pero también que pidamos discernimiento para lo que nosotros vamos a emprender y también a leer en lo que está escrito así es Alejandra bueno como usted lo acaba de mencionar en realidad es un tema bastante amplio meternos en las cuestiones de finanzas con la Biblia con la palabra de Dios claro que sí mire la verdad es que si usted lee la Biblia usted va a encontrar principios que a usted le van a servir para siempre pero tiene que quitarse esos paradigmas y en nuestro país tenemos una sociedad altamente religiosa todo el mundo sabe que Dios existe todo el mundo sabe y dice no es que la Biblia es la palabra de Dios está bien pero la está leyendo está practicando ¿me entiende? entonces es bien delicado y sí si yo les pude dar una recomendación eso es lo mejor que usted puede hacer mi esposo siempre dice ame a Dios y sea responsable así de sencillo y sea responsable sea responsable con su familia cuide sea transparente siempre sea íntegro son muchas cosas Alejandra pero en el tema de las finanzas usted me hablaba de diezmos y muchas cuestiones son principios de Dios usted lea la Biblia en su casa ahí usted va a encontrar qué es lo que usted tiene que hacer está bien si usted tiene su pastor su líder es que bien ¿verdad? pero lea usted la Biblia y dígale a Dios que le dé revelación para entender su palabra y este libro se basa en muchos principios bíblicos el doctor Andrés Panasjuk él es un pastor y se dedica a enseñar acerca de las finanzas a la luz de la palabra de Dios en el miércoles pasado nosotros hablamos acerca de una parábola una historia que habla la Biblia sobre el hijo pródigo entonces basado en esa historia resulta que para los que nos están sintonizando recién o tal vez si usted no ha escuchado nunca esta historia nunca la ha leído habla de un padre que tenía dos hijos el señor tenía mucho dinero pero resulta que su hijo menor le pidió que le diera su herencia era un muchacho joven inexperto que muchas veces eso le pasa a los jovencitos que por la inexperiencia y la inmadurez toman decisiones a la ligera pues este joven resulta que le pidió su herencia al papá el papá accedió y le dio su dinero se fue a una tierra lejana a gastarse todo el dinero toda la herencia de su papá y ahora vamos a ir como dicen cayendo con la tercera ley que se llama la ley del perdón la ley del espíritu independiente este muchacho vino y tomó la decisión dijo bueno yo le voy a pedir a mi papá mi herencia yo voy a ir a hacer lo que yo quiera no le pregunto a nadie solo se basó en su propia opinión este muchacho entonces él se fue y fue a gastar todo su dinero sabe que en materia de finanzas yo siempre les digo que no está todo escrito no está todo escrito lo que tal vez le funcione a una persona tal vez a usted no le va a funcionar por X o Y motivo cada caso es diferente pero resulta que nosotros también tenemos personas Alejandra a nuestro lado personas que son importantes y que van a querer lo mejor para nosotros las personas que tienen pareja tienen la dicha de que bueno están acompañados y tienen un apoyo ¿si? esta ley del espíritu independiente nos habla de que nosotros debemos de hablar con esas personas esas personas que quieren lo mejor para nosotros o igual buscar otras personas que tal vez no conocemos incluso hasta puede que nosotros tengamos que pagar por un consejo financiero porque nos van a ayudar si es cierto y algo que es bien cierto que recordaba ahorita licenciada es de que me recordaba esa palabra que muy niña yo la escuchaba decía que uno es producto de las cinco personas que lo rodea si porque si te rodean personas con un pensamiento que nunca quieren nada que no quieren prosperar que no quieren estudiar por ejemplo en jóvenes que solo quieren salir que solo quieren vivir vas a ser el producto de esas cinco personas que te rodean pero en cambio si uno se relaciona con otro tipo de personas una persona con una mente con una economía diferente con una persona que quiere crecer que quiere luchar que quiere ser independiente por ejemplo que quiere ser desempeñarse uno va a aprender de esas personas ahí cabe mencionar lo que usted dijo ahorita así es Alejandra la verdad que nosotros tenemos que mirar bien abrir bien los ojos con quien estamos compartiendo nuestro tiempo porque de esas personas nosotros vamos a aprender quiera ser o no y lamentablemente las cosas malas son las que más rápido se pegan Alejandra las cosas buenas hay que trabajarlas no es así nomás que le van a llegar a uno pues bueno en esta ley Alejandra tenemos personas que son bien importantes en nuestra vida las personas que están casadas si usted tiene bueno sus finanzas obviamente escucha a su pareja a su esposo su esposa dígale que es lo que está pensando no solamente tome las decisiones a la ligera porque ahora ya no están viviendo vidas separadas sino que están viviendo juntos están compartiendo una vida entonces esa persona tal vez en X o Y de negocio tal vez no va a ser experta pero si va a querer lo mejor para usted escuche a esa persona comparta platica con esa persona mira yo tengo este proyecto que te parece mira que me están ofreciendo este trabajo y vos que pensás esa persona siempre va a procurar ayudarle escúchelo si usted tiene la bendición de tener una pareja que es responsable que ama a Dios que lo ama a usted porque lamentablemente también Alejandra en nuestro medio tenemos muchas parejas que ni siquiera se hablan no tienen nada de comunicación ni siquiera se gustan sino que están ahí solamente a veces le echan la culpa a los niños estamos juntos por nuestros hijos para que no miren un divorcio etcétera pero si usted está ahí en casa igual revíselo si tome las decisiones que tenga que tomar para el bienestar suyo de sus hijos si usted es una mujer que nos está escuchando allá en casa yo le aseguro que si usted está bien sus hijos van a estar bien porque le va a dar ese bienestar a ellos también esta ley es bien interesante Alejandra porque nosotros a veces las finanzas las guardamos mucho y no le preguntamos a nadie nos las tomamos tan personal y tan cerrados somos que cometemos muchos errores por eso otra persona que nosotros podemos preguntarle puede ser sus padres si usted igual tiene la bendición de tener a sus papás vivos y son personas responsables que lo aman y que procuran el bienestar suyo que bueno que usted pueda venir y preguntarles mira papá mira mamá ahorita tenemos esta y esta decisión que tomar entonces usted puede preguntarles a ellos tal vez ellos no sean expertos en los temas pero igual van a querer el bienestar para usted y también tienen algo que se llama experiencia claro y este es un tema bastante amplio y en verdad es bien interesante cuando usted habla sobre los matrimonios porque creo que la base de una familia es un matrimonio es un matrimonio sólido es un matrimonio que realmente se respeten y se amen porque cuando no hay respeto no hay una buena comunicación dentro de una relación eso va a llegar al fracaso y eso va a involucrar a una destrucción familiar tanto para sus hijos como las otras personas que te rodean porque imagínese una pareja que esté discutiendo a diario y que no ponga su relación en claro tenga una buena comunicación destruye a sus hijos van los niños van creciendo pequeños con eso de que mi papá pelea a diario mi mamá pelea a diario hay discusiones dentro del hogar y creo que tener mucho cuidado con eso así es y en el área de las finanzas Alejandra hay estudios que muestran que es una de las áreas en las que más se discute y muchas veces hasta hay divorcios por el área financiera aunque la raíz no sea las finanzas como hablábamos la vez pasada está en el corazón de las personas si en una relación de pareja no hay comunicación no se gustan y no tienen intereses y metas en común es bien difícil que puedan llevar esa relación de pareja más allá tal vez pueda que vivan bajo la misma el mismo techo que duerman en la misma cama pero no van a tener una relación sana sino que va a ser una relación tóxica en donde se están dañando ustedes y están dañando también a sus hijos claro que sí licenciada y quisiéramos seguir ampliando este tema todo el programa si es posible verdad porque es un tema bastante importante en nuestras familias la economía familiar el hogar es tan importante así que muchas gracias licenciada por habernos acompañado el día de hoy alguna recomendación que usted le quiera dar a la población antes de despedirnos pues bueno cuando vaya a tomar una decisión económica financiera no se aleje no se aísle busca a las personas busca a su pareja busca a sus papás busca algún amigo que le pueda ayudar busca personas íntegras que le puedan decir no mira lo mejor que puedes hacer es esto o esto y también si usted puede busque expertos si usted quiere poner un negocio aunque le toque pagar muchas veces que no le tenga miedo porque los expertos muchas veces le van a ahorrar mucho tiempo y dinero en el proyecto que usted tenga así es muchísimas gracias licenciada esperamos tenerla la próxima semana aquí para que sigamos ampliando este tema que es bastante importante para nuestra población muchísimas gracias y ahora pues nuestra compañera Jenny Ochoa está lista así es yo estoy más que lista para darle información a usted que está en casa eco hotel Shangri-La el lugar que brinda la experiencia insuperable a sus clientes ofreciendo un oasis de paz salud felicidad y diversión cerca y lejos de la ciudad para sus reservaciones pueden ingresar a la página pongan mucha atención www.ecohotelchangrila.com también puede llamar al número de teléfono 2221-3297 o llamar al 3306-3911 para que usted pueda hacer sus reservaciones y pueda disfrutar con su familia este fin de semana y pasársela bien porque ya viene el día de la madre así que usted le puede regalar a su mamá una reservación en el hotel Shangri-La maravilloso y bello hotel Shangri-La nosotros con esta información importante que le brindamos a usted nos vamos a una pausa comercial ya venimos con más no nos cambie porque tenemos sorpresas en breve regresamos con más en Acción BTV Nuestra Gente ¿Qué lo siente? ¿Qué lo siente? ¡Más la gente! ¡Más la gente! Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme empieza ya mujer no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde y cómo es en qué lugar se enamoró de ti de dónde ves a qué dedica el tiempo libre y pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo y cómo es en qué lugar se enamoró de ti de dónde es a qué dedica el tiempo libre y pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo arreglate mujer se te hace tarde y llévate el paraguas por si llueve él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte y abrí y llévate te sienta bien ese vestido que sonríe que no sospeche que hace llorado y déjame que vaya que vaya preparando mi equipaje perdóname perdóname si te hago otra pregunta ¿y cómo estés? ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿de dónde? ¿a qué dedica el tiempo libre y pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¡Excelente! Bienvenido a Acción BTV Nuestra Gente ¡Qué voz la que tenés! que yo quería mira, yo no me movía porque yo quería seguir escuchando definitivamente felicidades Germán Gallardo gracias por estar con nosotros es un placer y es un gusto a ver hasta te confundí a partir de los cuantos años comenzaste a cantar bueno, legalmente a partir de los nueve años ¿de los nueve años? de los nueve años ¿qué fue lo que te inspiró? pues yo siempre lo digo siempre que me hacen esta entrevista yo creo que más que todo fue el divertirme el desestresarme cuando yo me siento sensado me pongo a cantar yo creo que desde ahí nace lo que es primero empezó como una diversión de ahí carioques de ahí ¿por qué no te metes al rollo de la cantada y todo eso? pues actualmente gracias a Dios me ha ido muy bien todo lo que comenzó como un juego como una diversión ¿alguien de tu familia canta o vos sos el único que trae ese gran talento? porque hay unos que lo descubren bien tarde pero vos la disponís a los nueve años pues hasta el momento creo que solo yo hay muchos que bailan pero cantar creo que solo yo hasta el momento mira que excelente y esta es una de las sorpresas que nosotros le vamos a tener este sábado porque nos va a estar acompañando ¿verdad Germán Gallardo? así es cantando música de Mark Canton y nos vas a deleitar a todas las madres por eso usted no se lo tiene que perder este sábado estará el staff de Opción Nuestra Gente también de Café Caliente estaremos nosotros disfrutando y celebrándole a las madres y por supuesto que no va a faltar enamorando a esas madres con esa voz y por supuesto con esa letra romántica que a todos nosotros nos encanta por supuesto sí quería decir algo ok aparte de romántico pues a bailar vamos a bailar mucho esto nada más es una pequeña una pequeña probadita de lo que va a haber el sábado y pues los esperamos claro que sí aparte el número de teléfono de Germán va a estar apareciendo en pantalla si usted quiere contratarlo 15 años boda Germán que más yo digo cualquier evento hasta velorios hasta velorios hasta despedidas de solteras despedidas de solteras todo bautizos todo baby showers y divorcios porque hasta eso vamos a celebrar por mi divorcio que bárbaro que somos yo no yo no no ya saben entonces Germán Gallardo estará con nosotros el sábado celebrando a lo grande el día de las madres usted nos tiene que acompañar en Mall Premier Tegucigalpa ahí vamos a estar chicos desde muy temprano muy tempranito para que usted pueda conocernos y también disfrutar de ese hermoso día junto a su madre llévele al Mall Premier definitivamente la vamos a pasar de lo mejor tenemos muchos regalos hemos estado yendo al Mall Premier repartiendo volantes repartiendo esos cupones para que usted pueda participar y ganarse muchos premios como lo decían los chicos lleven a las madres por favor si usted tiene a su mamita y vive en algo cerca del Mall Premier Tegucigalpa que es un lugar céntrico llévela para que pueda ganarse premios y pueda estar con nosotros compartiendo un hermoso día porque vamos a tener bastantes cantantes invitados y usted ya escuchó ya escuchó a Germán Gallardo él va a cantar mucha música de Mark Anthony y es que una sorpresa ¿verdad? va a haber muchas sorpresas vamos a bailar vamos a ponernos románticos a celebrarle ese día a esa gran campeona que tenemos en nuestras casas claro que sí las super mamás vamos a ser poder y Jenny está incluida así es el viernes también vamos a celebrar nosotros aquí en Acción nuestra gente el Día de la Padre nos tenemos que ir y tenemos que decir adiós adiós muchísimas gracias nos vemos hasta mañana lo que esperamos no falten está quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito suba sub tennis suba y